Bueno, sí, la verdad que para mí es un gusto volver a esta ciudad de Villa del Rosario después de 40 años más o menos, ¿no? O sea, la encontré, bueno, divina, divina la plaza, la iglesia, bueno, y gente maravillosa. Bueno, sí, hoy voy a presentar Regresaré por ti, que es mi quinta novela. Ahora, esta es una historia, mis novelas son todas históricas románticas, o sea, tienen mucho de historia y romanticismo, ¿no? Historia y romance, o sea, el romance ficticio van engarzadas de una manera que permite que la trama se vaya sobrellevando junto con las dos cosas. O sea, datos históricos, hechos históricos y el romance, una historia creada al mismo tiempo. Esta es una novela que empieza en el año 2016 en la ciudad de Córdoba, pero de pronto se retrotrae al año 1598, Cartagena de Indias. O sea, como yo digo, este es un viaje, mi pretensión es invitar al lector a realizar un viaje acompañando a Marian, que es la personaje principal, a un viaje al presente y al pasado de Cartagena de Indias. Un pasado muy triste, donde, que tiene que ver con el comercio de esclavos, su rescate de africanos, hermanos africanos de su continente, un traslado de terror, los que podían llegar a Cartagena de Indias, en los Galeones, toda su vida de esclavitud, sufrimiento, trabajo rudo, hasta llegar a pretender su libertad e iniciar una férrea lucha por su libertad a costa de su propia vida. En este caso, yo, en esta historia, rescato un personaje muy importante para toda esta lucha que llevaron a cabo los negros y que es Bencos Biojo, el líder cimarrón que, escapando, digamos, él, su esposa y sus hijos, hacia los montes de María, en Colombia, pudo fundar un palenque y empezar su férrea lucha por la libertad, defender su libertad. Todas mis historias tienen mucho que ver conmigo, porque yo, de mi persona, sin que sean biográficas, yo, autobiográficas, yo rescato un montón de pasiones mías, inquietudes mías, presentimientos, sentimientos, un montón de todo. Y entonces hago como un juego de todo, de todas esas cosas que están guardadas en mi esencia, que tal vez estuvieron guardadas muchísimos años, hasta el año 2016, que se me dio por empezar a escribir. Hice una conjunción de todo eso para hacer la trama de mis novelas. Una de mis pasiones es, por ejemplo, la historia. Por eso todas tienen un contexto histórico. Toda la vida me apasionó la historia. De hecho, nunca dejé de leerla. Yo soy abogada, soy escribana. Y yo desempeñé durante 42 años, desempeñé mi profesión en el Poder Judicial. En ese año me jubilé. Y no, fue algo increíble, pero yo me jubilé en agosto y en mayo. A mí se me despierta esta inquietud de escribir una historia que nunca había logrado leer, porque buscaba y no encontraba, que tuviera que ver con mucho tango. Entonces dije, bueno, si no la encuentro, siendo que lo llevo tan adentro al tango, porque lo traigo desde muy niña, de escucharlo en casa. Mi padre era muy tanguero. Entonces dije, la escribo yo. Y así surgió Perfume de Arrabal, que fue mi primera novela. Por eso digo yo que todas mis novelas tienen mucho que ver conmigo. Tienen mucho que ver con lo que son mis pasiones, lo que... Y mezclado con romance. Y para mí el romance es la mejor forma de estudiar los acontecimientos históricos. A mí, al menos, me parece que estudiar historia o leer historia acompañada de amor es mucho más placentero. En la Feria del Libro de Buenos Aires, ahora el 29 de abril, voy a estar ahí en la Feria del Libro de Buenos Aires. En realidad todos los años voy. Bueno, menos el año pasado que no pude, pero desde que empecé, desde mi primera novela he estado en la Feria del Libro de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, he estado en muchos lugares. Gracias. 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 Gracias.